La inspiración que dio vida África es tratar de encontrar un nuevo modo de pensar la lámpara de trabajo. La lámpara de trabajo es una tipología que a mí me gusta mucho. Generalmente a través de una gran complejidad de mecanismos logra mover el punto de luz en un espacio. Porque la lámpara de trabajo te acompaña, es una luz de proximidad que se te acerca para focalizarte en lo que vos estés haciendo. En la historia estas lámparas usó una gran complejidad y gran inteligencia de mecanismos para lograr transportar lo que era la lamparita y ponerla y sostenerla en dicho punto. Los cambios tecnológicos, gran eficiencia que tiene un LED, la posibilidad de poder dar una autonomía a este LED, me permitió pensar una lámpara que se desconectaba del cable y le permitía moverse en el espacio libremente. Entonces la primera intuición fue qué tal si saco todo este mecanismo, lo hago desaparecer y le doy libertad a través de esta batería con una luz focal, una luz de proximidad, una luz que me dé esta tipología de iluminación tan particular que tienen las lámparas de trabajo. África es una lámpara muy éxil, monomatérica, que proyecta esta luz muy agradable, focal a una superficie, ya sea una superficie de trabajo, ya sea una mesa donde uno está comiendo, ya sea un rincón donde uno llevó este objeto para acompañarte en tu lectura, en alguna actividad específica. La elección de este nombre, la elección del nombre África es una elección que nace quizás por su connotación formal, o sea, el hecho de que es un objeto que te hace recordar las muchas esculturas africanas, que yo de chico veía, mis padres de chico habían ido en una época que no se hacía, estoy hablando de hace muchos años atrás, habían hecho este viaje por África y habían traído varias esculturas africanas de ébano y eran maravillosas, ¿no? tenían una elegancia única, de líneas muy puras y una cierta fragilidad. Y seguramente me hacen recordar esa escultura, de ahí viene su nombre. África nace de tratar de relacionarse en un espacio de modo más contemporáneo. Hoy, donde yo realizo actividades que necesitan mi concentración, donde yo trabajo, donde yo leo, se ha modificado muchísimo que en el pasado. O sea, los espacios se han vuelto fluidos, se han vuelto dinámicos, uno trabaja o se mueve en un modo más nómada dentro de los espacios, dentro de las casas, dentro de los lugares. O sea, la oficina, la casa, se han hibridezado, se han vuelto híbridos. Entonces, ahí, en ese contexto, en esa situación, ¿cómo se comporta una lámpara de trabajo? Entonces, África nace para resolver ese problema, para poder acompañarme en mi escribanía, para poder acompañarme en mi mesa de trabajo, para poder acompañarme al lado de la cama, si estoy leyendo, para poder acompañarme al lado del sillo, si me llevo mi portátil y quiero tener una luz puntual. Cualquier forma nace de una idea y poco a poco, poco a poco, se va plasmando esa forma. La forma no nace anterior a la función. La forma realmente es un resultado y un proceso en el cual no solamente la función y la belleza van mezcladas. O sea, son muchísimos los parámetros que hacen que la forma exista. La atmósfera que genera África es una luz focal. O sea, es la luz clásica de la lámpara de trabajo. Me genera un espacio de recogimiento, un espacio mío, que pertenece a mi punto de atención. O sea, si yo tengo un espacio muy tenu iluminado, en ese lugar yo necesito más luz para concentrar mi atención. Genera un microespacio dentro de un espacio. Esa es la función de una luz focal así tan decidida. Y yo creo que África lo hace muy bien. El hecho de poderse mover en el espacio te permite llevar ese punto focal contigo a donde quieras. Es muy potente. Los materiales, digamos, ¿cómo utilizamos los materiales en este producto? Acá hubo una hermosa colaboración junto con Vivia. Era muy difícil para mí imaginármela así como se terminó fabricando. En el sentido que nunca me la imaginé en una... La soñé, pero nunca pensé que iba a poder hacer monomatérica. Vivia decidió a nivel técnico, un desafío bastante complejo, de hacerlo monomatérica, en aluminio. Un material muy noble, muy, muy noble, que permite ser reciclado al cien por ciento, etcétera. Pero que le da esta belleza de la pieza única. La transforma casi en una escultura. Un hermoso resultado de esta colaboración con Vivia.